muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a digimon world 2 y vamos a devolucionar a los que necesiten que ya están listos para evolucionar como éste buen digo mom de evoluciona a tilamon antilamon tiene más posibilidad de digimon puede evolucionar o a ser un mismo bueno o a chepo un último malo ya de evolución era que empezó siendo camón de evoluciona a vidramón después dige evolucionó a camémon después a kawapamon luego a soujimon y tuve que degenerarlo porque no estaba en su aptitud mínima hasta camémon y después a tortamon y como no tengo braciomon tuve que generar a camémon y luego a pollemon ahora sí vamos con gomamon pollemon dige evoluciona a gomamon bimon dige evolución a particular gomamon gomamon el beimon Y ahora sí, ya hemos terminado con Las digievoluciones normales Y ahora sigue las especiales También conocidas como Las digievoluciones DNA Veamos si puedes digievolucionar Con Sbimom Perfecto Y tenemos a DinoVimom Quería Sbimom Es precisamente para eso Para digievolucionarlo A DinoVimom Luego buscaré Los datos de Vimom O los de Vimom Para generarlo a Vimom y digievolucionarlo a Vimom Y tener a Paildramom Pero bueno, me he distraído de lo que tenía que hacer Todavía le falta Si, ese era lo que quería hacer Vamos con Ah, que casualidad Justo a tiempo Y tenemos a Pandamom Frutos de la digievolución Viene entre Mood Frigimon y Frigimon Y listo Tenemos a Pandamom Ah, también podríamos conseguir a Pandamom Si escogiéramos el El pack bonito Al principio del juego Y por último Todavía queda una digievolucion DNA Por hacer Que es digievolucionar A Canglemon Con Llamamon Y para conseguir A Mega Dramon Listo Y eso es todo por ahora Quien sabe Podría DG Convertir a algunos otros Simplemente por Llenar Un hueco ¿Por qué no? Y si salían repetidos Al resto A otros Digimon Entonces simplemente Los digievolucion No Uso la digievolucion DNA Para Puntarlos Aunque no den Resultados diferentes Sino Que se convierten En el digimon Dominante Bueno al menos Consigo los datos De los digimon Peor es nada Total Ya están A su máximo Scan de datos Bueno Nos vemos En el monstruo De misiones Cuando habíamos Completado ¿Listos o no? Allá vamos En el anterior capítulo Hemos descubierto Una nueva digiaria Que es el Highlight Given Que casualidad Que tenemos Que teníamos A Mega Gargomon De personalidad Guay En el equipo Pues esta fue Por pura casualidad Por eso Está en el equipo Porque Tiene un nivel Más alto Que el resto Y listo Vamos a conseguir Una nueva misión Y para desbloquear Esta misión Se necesita Un King Chessmon Tranquilo O White Y completar La batalla final Este si no lo conseguí Por casualidad Sino que Estuve Lebeleando Y DJ Evolucionando Bueno Empezó siendo Un Pound Chessmon Blanco O un King Nightly Chessmon Blanco DJ evolucionó Y se convirtió En el King Chessmon Tuve que Degenerlo Porque perdía Cierta Cierta aptitud mínima Y ahora si Vamos a aceptarla Y nos vemos En la Digi Graja Si Era hablar Hola Jonathan Colecciono Datos de Digimon Dragón Pero No tengo Los de Air Ramón Esperaba Que pudieses Preguntar A Fenix Es el jefe De Air Ramón Está en el Refugio Destacado Refugio Destacado Pero Necesitas Una Pluma De Oro Para Ir Allí En el Refugio Destacado Necesitas Una Pluma De Oro Para Ir Allí Como Digas Bueno Pues Nos vamos Al Refugio Destacado Y Aquí Estamos En Frente A Préximo Vamos A Hablar Fenix Mon Si Le Conozco En Este Caso Te Daré Una Pluma De Oro Así Podrás Conocer A Fenix Mon Y Conseguimos Una Pluma De Oro Aquí Tenemos Estamos Frente A Sorcery Mon Vamos A Hablar Con Él ¿Qué Quieres? ¿Qué? Tienes La Pluma De Oro De Fenix De Pizzimon Para Ver A Fenix Mon Enséñamela Es Falsa Pizzimon Es Un Bromista No Te Preocupes Yo Tengo Una Real Tengo Dos Así Que Te Doy Una Veamos Veamos Esta Pluma De Oro Es Verdadera Y Justo Me Llega Un Mensaje Bueno Pasemos De Ese Mensaje Y Vea Pues No 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 Interesa La Corazadura Este No Tres Cuartos De Lo Mismo Y Listo Por Donde Por Cual Dirección Ir Bueno Vamos A Intentar Por Esta Dirección Total No Se Pierde Nada Y Ya Encontramos A Fenix Mon Podría Decirse Que He Estado De Un Lado Para El Otro Buscando Fenix Mon Podría Decirse Veo Que Tienes Una Pluma De Oro Verdad Es La Señal De Que Eres De Tepia Que Quieres Ya Veo Quieres Los Datos De Er Ramon Son Muy Valiosos Te En Los Random Encounters Y Listo Parece Que Este Fenix Mon Va Caer Derrotado Fácilmente Pero Bueno Wow Como Aguanta Es Posible Que Caiga En Ese Turno Bajo Los Rayos Lillates De Andros Y Listo Cotemon Aumenta De Nivel Manny Aumenta De Nivel Leo Aumenta De Nivel Y Ángel Aumenta De Nivel Ya Veo Había Oído Hablar De Ti Pero No Imaginé Que Serías Tan Fuerte Estoy Impresionado Ja 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 Ahora Lo Que Te Prometí Aquí Tienes Los Datos De Ed Ramon Adiós Yona Saluda A Quinches Mon De Mi Parte Ok Toki Imagino Que Esos Deben Ser Los Da He Notado Que Megadramon No Está No Tiene Suficiente Actitud Para De Evolucionar A A A Dar Ramon En Otras Palabras Podría Estar Salir Podría Salir Primado Pero Voy a Mirar Si Puedo De Evolución De Generar A El Ramon Mientras Tanto Voy A Mirar Voy A Echarle Una Milerita Miremos What No Tiene Los Datos De Ramon Se Supone Que Los Tendría Un Momento ¿Qué tal? ¿Qué tal? Parece que son solamente parte de la misión Es una lástima Ahora sí, volvamos al evento principal Vamos a hablar con King Chessmon Oh, son los datos de Ed Ramon Jonathan, gracias Hey, Femismon me envía recuerdos por mi gran trabajo Qué honor, me agrada que diga eso de mi trabajo Bien, supongo que seguiré coleccionando más datos Recuerda tu recompensa en el centro oscuro Ok, allá vamos Misión cumplida Puntos Tamer Dinero Anillo magnético Y... Listo Yo pensaba que solamente era para... Este... Para Andromon Pero no, cualquier recepcionista puede dar por terminado el trabajo Y aquí tenemos la misión de las cartas robadas ¿Por qué no? Sí, todavía sobra el tiempo Vamos al patio oscuro Y tenemos a... Glotosmon Jonat, tengo que pedirte un favor Pietmon del... Abismo de las sombras Compró cartas nuevas Pero se las robó Blackward Roadmon Pietmon no puede luchar sin su... Micro Así que recuperarlas por favor A la orden Nos vamos al abismo de las sombras Y aquí está Blackward Roadmon Listo, ¿no? Allá vamos E... Hola E... ¿Cartas nuevas? Sí, las tengo Supongo que puede... Puede... Puedo devolverlas No tienen utilidad para mí Y... Tenemos cartas nuevas Cogelas y devuélvalas a Pietmon Eh... Yo me esperaba una batalla la verdad Bueno Vamos a buscar a Pietmon Aquí tenemos a Pietmon Vamos a hablar con él Y a devolverle las cartas E... ¿Quién eres? Oh Lotosmon te pidió que me devolvieras las cartas ¿Las has traído? Por su apoyo Muchas gracias E... Falta el Joker Estoy seguro de que lo tiene Blackward Roadmon Para fastidiar un poco Por favor Consigue el Joker A la orden Bueno Bueno Warglowmon Tenemos algunos asuntos que atender Oh Eres tú de nuevo Sí Quité el Joker ¿Y qué? Si quieres que te lo dé Deberás quitármelo por la fuerza Ya sabía que había batallas Sí Me la esperaba Contra Blackward Roadmon Esa es mucho más resistente que en la batalla contra Pennismon Y el Pennismon Bombardeo revólver Es poco probable que ya Que me vaya a dar el golpe O quizás no Pues sí Es muy probable Era poco probable que termináramos la batalla de una Pero bueno Y sí Me acabo de dar cuenta que me gana Parm Es fijo Y siempre dan el centro Y acabamos con Blackward Roadmon En dos turnos Prácticamente Y tres aumentaron de nivel Ah Ahí No más violencia Te lo devolveré Perdóname por favor Y conseguimos La carta del Joker Dile a Timmon que lo siento Ahora sí ¿Listos o no? Allá vamos Oh Has conseguido el Joker Gracias Ya está todo Ya está todo Quiero probar mis cartas nuevas Échame una partida Y con una partida Quiere decir Una batalla Claro que sí Llegó el momento De enfrentarnos a Piedmon Este Digimon Apareció como el líder de los Dark Masters En Digimon Adventure Y da la casualidad Que también tengo uno De los Dark Masters En el equipo Aunque no dirán Cuál Cuál es Bueno Le ganamos a Piedmon No Como que duró más La batalla contra Black War Rollmon Que contra Piedmon Y ganamos ¡Hala! Como molan las cartas nuevas Pero eres demasiado fuerte Bueno Saluda a Lotosmon De mi parte Okitoki Misión cumplida Lotosmon Yonat Gracias por tu duro trabajo Piedmon me lo ha contado Usaste las cartas nuevas Para derrotar a Black War Rollmon Reclama tu recompensa En el mostrador de misiones A la orden Misión cumplida Punto Stammer Dinero Pirámide Y Bueno Ya estamos listos Solamente nos queda La batalla contra Digo Solo nos queda La misión De El Gaia Origins Pueda que Me dure Uno o doce Capítulos Para completarlo Así que Lo vamos a dejar por ahí Si les gustó No olviden darle Un digilike Suscríbanse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mister Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego